Es presentado por Agua Dulce cuatrocientos ochenta y cinco departamentos en la Tampiquera Boca del Río, Veracruz. XEU Noticias presenta noventa y ocho punto un segundos de información. ¿Qué tal? Muy buenos días, esta es la información más importante en las últimas horas. Este miércoles en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, se espera una temperatura máxima de veintisiete a veintiocho grados Celsius. El próximo sábado un frente frío estaría cruzando Veracruz, lo que dejaría un evento de norte más fuerte de lo previsto, con rachas de ochenta y cinco a noventa y cinco kilómetros por hora en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Esto ocurrirá desde el mediodía del sábado y el domingo se mantiene el viento del norte con rachas fuertes de entre setenta a setenta y cinco kilómetros por hora durante la mañana para decrecer durante el resto del día. Y a partir de las cero horas de este jueves se reducirán los carriles en el puente de Boca del Río por los trabajos de mantenimiento en el puente que viene de la Riviera Veracruzana hacia Veracruz, por lo que la circulación será uno a uno entre las personas que vienen de Paso del Toro y de la Riviera. El video de cómo será la circulación en nuestro sitio de internet xcu.mx. Y tras una reña de vecinos de la colonia aluminios en este municipio de Veracruz durante este martes y elementos del Instituto de la Policía Auxiliar El IPAX, un menor de catorce años de edad resultó herido en la cabeza por un disparo de arma de fuego. Los hechos ocurrieron sobre la calle Alemán entrando a la zona de Nuevo Veracruz donde se salieron de control cuando uno o varios elementos sacaron su arma y dispararon al parecer al aire y una bala alcanzó al menor de edad. Y este martes fueron hallados sin vida los cuerpos de un hombre y una mujer en Acachuca, en Veracruz. Lo anterior fue confirmado por la Fiscalía General del Estado que ya investiga estos hechos. Y tras las declaraciones de Cuitlacua García Jiménez, donde exhortó a ejercer su encargo de manera responsable y que si no puede que renuncie, la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez, afirmó que no lo hará y que seguirá trabajando esto luego de que ella denunciara que presuntamente el crimen organizado quiere tomar las riendas del municipio. Y es que la alcaldesa Rosalba Rodríguez argumentó que no hay motivos para desaparecer poderes en aquel municipio. Recuerde que toda esta y más información la puede consultar en nuestro sitio de internet en xcu.mx. Muy buenos días. Fue presentado por Aguadulce cuatrocientos ochenta y cinco departamentos en la Tampiquera Boca del Río Veracruz. Esto fue noventa y ocho punto un segundos de información de XCU Noticias.